Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM Enemy Within con los ajustes de la segunda oleada. Y vamos a ver que creo que eran abducciones alienígenas. Y... Quizá vaya por los científicos que investiguen más rápido. Vale. A ver. Bueno, sí. Escope. Vale. A esta voy a dar la agresión. Reflejo relámpago. Y... Fuego rápido. Ahí. Bueno, pues... Creo que este va a ser mi equipo. Sí. Sí. Vale. Aterrizando. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Escucho, escucho, escucho lo que las de la cabeza. A Ned Durán. Aquí Big Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo, Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Hay pájaros por aquí. ¿Seguro que no es peligroso? Pues... Yo qué sé. No sé qué decirte. Todo cubierto. Estoy buscando. Poniéndome en guardia. Mmm... Vale. Pues... Abre. Ah, ¿desde ahí me ve? ¿Y la otra habitación no tiene paredes y todas estas cosas? Dios. Porque esto tiene una pared por aquí. Ya no está, pero había una pared. Udi. Bueno, pues... Espero que esto esté bien planeado. Si se cruzan en mi camino, morirán. Hazle lucha mental. Voces en tu cabeza. Para que falle sus disparos. Más que nada. Afirmativo. O incluso pánicos hay. Vale. Bien. Perfecto. Y esta chica... Que se ponga por aquí. Pasamos turno Esta es la cena A ver si hay que hacer chiquitín Ahí El chiquitín creo que le da la defensa Que control mental, cabrón Me han controlado a Zang Me lo han controlado, tronco Pues, pues, pues Mal asunto, tío Y nada más que ve a Zang Será verdad No contaba yo con esto, tío Con el chiquitín Porque esto, por desgracia Bueno, mira, pues sí Le quitamos la cobertura Me cargo la mezcla, pero bueno Pero es para dejarlo con el culillo del aire Ya lo sé A ver, lanzo un poquito A la orden, comandante Buf Qué poco porcentaje Pero hay que intentarlo O, bueno Esta puede hacer correr y disparar A ver Tú vente aquí Pura Pura Ale, ale Que esto es con chiquitín y aguditín Bueno, vamos a dejarlo primero con este Ya Acabo Y tú, pues, dispara a este bicho Ale, fuego rápido Vale Lo he tenido que destruir, tío Si no Zang, me mata a alguien El otro buscador, ¿no? Vamos a ver Zang Vente para acá Madre mía, que aquí no hay cobertura de ningún tipo Vale Pasamos turno Cabrón Ya 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 Buf Bueno No avanceis mucho Ah, por cierto On Zang se libró de la muerte en el vídeo anterior En gran parte Aparte de tener cobertura media Porque es que tiene una habilidad Que la cobertura media Se convierte en completa Por eso tantos fallos de los hombres delgados fallaron Y es que estos tíos tienen muy buena puntería Los hombres delgados Pero por eso Sus tiros muchos no dieron en el blanco Igual Ojo, avizor, comandante Vale Echaré un vistazo Los estoy vigilando Vale Pasamos turno Bien Ya Los sacamos Ah, no Es que sal los ve Y ya está Ahora sí que los sacamos Vale Vale Hmm Desearás haberte quedado en casa. Quizá este. A ver, espérate. Sí, a este. ¿Por qué lo hago? Se queda con dos de vida y ahora Zang puede capturarlo. Vente para acá. Joder. Bueno, esto es X-Con, tío. A ver, ¿y aquí? Aquí los veo. Ah, no. Vente aquí. Y quizá hasta que eche humo, tío. Para esta gente. ¡Hala! ¡Humo! Ahí Zang ha tenido un fallo tremendo, tío. Con un 80 y fallar, eh. Aún estoy aprendiendo. Están desplazando su ataque. ¡Uy! ¿Quién me ha quitado? No, 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 no. Van a por Zang, tío. Uf, contenido. Y este va a ser la gilipollas más grande. Que hay que se pone al lado nuestra. Joder. Vale. Bueno, pues... Bueno, me hubiera hecho control mental, pero bueno. Así que otro se lo cargue. Intentamos de nuevo. Aunque antes, espérate. Sí, esta que tiene que correr y disparar. Vente aquí. Y te lo cargas. Ahí. A tu casa. Bueno, sí, que lo haga el Franco, tío. A ver, no te lo saltes. Nachuela, ve despacito. Como vuelan, tío. Me bajan la puntería. A ver, pánicos hay para este gañán. Vas a morir. Uep. Bueno, aquí hay que contar con un plan B. Que es que si Zang falla en capturar... Es un 60. 60. Uf. Hombre, se queda con 12 de vida. 13. Inténtalo. Con un tiro no creo que no me mata. Ahí. Y ya pues tú, dispara desde aquí. No quiero avanzar mucho más por si saco a alguien, tío. Vale. A ver, Zang, ¿vas a retroceder? Vente para acá. Pura Zang. Vale, cuentiti aguditi. Cuenten lo que tienes. Venga. Guardia. 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 Recarga. ¿Qué mierda era eso? A Zang casi le estoy dando por poner un corazón secundario, ¿eh? Entendido. Estoy en marcha. Ala, a correr. A por la mezcla. Igual que antes, estamos viendo un progreso gradual en el desarrollo de los sujetos alienígenas. Mutón élite. El limitaje pesado parece casi impenetrable. Por si no tuviésemos ya bastante con los primeros mutones, ahora los protegen con armaduras. Mmm. Aquí los malos que me he quedado sin coberturas, tío. Poner con el cohetazo. Vale, los hemos sacado. No sé a quién han visto porque estábamos todos en la quinta puñeta, pero bueno. Mmm. Control mental. Sí. Aunque antes, espérate. Anet. Uh, pero es que aquí no tengo donde meterme, tío. Aquí no tengo donde meterme. Bueno, es un 82. Dale. Tu voluntad es débil. Y ahora lo atacaron a él. Vale. Y esta que dice que va avanzando hasta aquí. Tiene un corazón secundario. Y tú vas a hacer aquí lucha mental, por ejemplo, para este gañán. Vale. Ah, pero esta no tiene cobertura aquí. Uy, 15. Dios. Pues ya está muerto. Porque estos bichos tienen una puntería de... De un 85, de un 100. Uh, ha fallado. Bueno, pues... Ahora la Anet. Se planta aquí. Supongo que os lo debo. Y control mental. Jajajaja. Eres mío, nene. Y este que venga hasta aquí. Y lanzale aquí un granadazo. O... Un disparico para debilitarlo. Ahí. Vale. Tu ventaja está aquí. Me escondo. La hostia. Y... Pánico Sai. Bueno. Me hago visible, pero me da igual, porque ya está en pánico. Y tú vas a venir todo para acá. Ala, a correr. Y tú, Eden de Eden. Ale, ale, ale. A ver, Zang, ¿dónde estás, tío? Lo que voy a intentar es que otro le... A ver, Anet, vente aquí. ¿Podré matar a alienígenas cuando esté allí? Es que lo malo es que no llego hasta él. Y este... Si me pongo aquí... Voy hacia ese lugar. Lanzar... Ah, bueno, claro, que acá he estado en lanzarcos. Es esta la que puede hacerlo. Hmm. Bueno, pues cárgatelo. Es que... Sí. Es que si no. A ver, Zang, vente para acá. Y tú, pues... Esta ganada para ti? O quizá... Para este. Juego, amigo, ¿a quién le doy? Ah, bueno, claro. Sí. Le doy, diciendo al controlado. Ja, ja. Vale. Toma, mamón. Vale. Sí. Ja, ja, ja. Bien. Cargada y lista. Vente para acá. Y tú... Aquí. Hala. Y este... Aquí. Aún me queda un turno, por lo menos, de este bicho, ¿no? Ah, cargues. A ver, este. 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 Que se aleje. Y... Que se quede ahí. Y ya. Mmm... Reguárdate. Reguárdate. A la vez que se acerque un poqu... Lo que pasa es que tampoco... Aquí no es que no hay coberturas, tío. Bueno, que se ponga quizá por aquí. Ya voy. Mmm... Y este... Quizá... Bueno, quizá pueda... Sí. Ponerlo aquí. Acercarla a Annette. Que va a intentar capturar a este bicho. Affirmative. Reguárdate. Reguárdate. Vale. Bueno, a ver. Reguárdate. 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 Ponte... Sí. Aquí. Aquí está bien. Nos traiciona. Pilla cobertura. Va a disparar. Uf. Hombre, yo sé que un tiro no lo mataba. Pero bueno. Vamos a ver. Tú cúrate. Aunque antes espérate. Sí, está. Como el pánico puede hacer que dispare. Y te curas. Vamos a hacer que entre en pánico. Sí, Zang, hazlo tú mismo. Como digo que hagan esto, tío. Y ya, tú vienes aquí. Y tracatra. Ala. Pa' tu casa. Ahora no pareces tan... Un día más. Y otro operador. Bueno. No hemos cogido mezcla. Pero por lo menos... Hemos pillado gente... Para la base. Y que cuando matamos a un mecatoide. También conseguimos mezcla. Traslade mi gratitud a las tropas, comandante. Al obtener más mezcla. Nos han proporcionado los medios. Para ampliar nuestros programas de desarrollo. Vale. Vista de pelotón. Ya tiene 92, tío. Este, control mental. Y esta chica... Inspiración Sai. Parece que sus hombres tienen talento para capturar alienígenas vivos, desde luego. Solo espero que se den cuenta de lo importante que es su trabajo para nuestra labor. Por favor, exprese mi gratitud a nuestras fuerzas. Bueno, cuando matas un mecatoide tienes mezcla, salvo que lo mates con explosivos. Si el golpe final es con un cohetazo, olvídate de la mezcla. Recuerde, estaremos observando. Y ya aquí lo que me queda... A ver... Pon aquí 15, 16. Bueno. Eso es el pánico. Coño, coño, coño. ¿Por qué suben cuatro sitios a la vez? Bueno, me esperaré como siempre al último día. ¿Cuánto tenemos disponible? Cuatro. Vale. Hijo putas. Bueno, paso de ir a por ellos. Paso, tío. Paso de su culo. Enemigo fijado. Casi a distancia de... Vamos, venga. Vale. Sí, este creo que va a ser mi equipo, tío. Prepárense para el... Escuchen. Vamos a enviarles a las regiones interiores de Nigeria en la siguiente operación. Ala, a callar. Escucha, el urni está al lado. Míralo, mía el urni. Fú, no están ahí, eso. Pues no avancemos mucho. Ala. Afirmativo. Vale, vale, ya voy. Se han ocurrido. Estoy buscando. Ojo, avizor, comandante. Ala. Bien, tiré. Si veo algo, dispararé. Nos estoy vigilando. Zahul. Juvolo, comandante. A la orden, comandante. A ver si con suerte lo sacamos. Y este sería bueno ponerlo... Es que, es que claro. Es que está un poquito más atrás. Bueno, pues punto aquí. Zahula. Coño, más gente. ¿Qué ha sido ese sonido? ¿No nos ven todavía? Vale. A ver. El franco. Ponte aquí. Da, comandante. Venga. Estad buenos y venís para acá. Ahora sí lo hemos sacado. ¡Fuego! Venga, esas guardias buenas. Esas guardias buenas, tío. ¡Que quedaros ahí! ¡Quedaros ahí! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, ahí! ¡No os mováis! ¡Y me han hecho caso! ¡Madre mía! Pues, tío. Pues, evidentemente. A ver. ¡Fuego! Uno se acuesta. Y el resto se quedan todos tiritando. Vale, perfecto, tío. A ver. ¡Oy! A ver, Zang. Hijo mío. Ponte por aquí. Creo yo. Sí, ponte aquí. Es que... ¿Y aquí? Vale, es tu cobertura completa. Y control mental. Pues, el que tiene este, el 82. ¡Vete pa' acá, pájaro! Con papá Zang. Ja, 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 ja. Y... Andando. ¡Oh, qué poquito! Bueno, pues, quizá lucha mental y fuera. Sí, a por estos bichos que tienen muy buena puntería. ¡Voces en tu cabeza! Voces en tu cabeza. Y esta chica... Sí, este mismo. Además, se van a enzarzar con el otro. ¡Voces en tu cabeza! Ese agresante quedado en casa. ¡Hala! Y Jumo. Bueno, Zang tiene cobertura completa. Y tiene mucha vida. ¡Hala, Jumo! No creo que nos disparen a nosotros, sinceramente. Pero bueno. Ah, vale. Pero venís que cura. Aunque aquí, por ejemplo, en un disparo va a morir este. Ah, mira. Aguanta un tiro. Pues ya está. ¡Asesinos! Javi. Porque este es uno... Ah, bueno, vale. Porque le baja la voluntad. Mátalo. Lo que no me gusta es este que lo tengo aquí justo encima del coco. Ajá, vale. Tengo una pesadilla especial. Toma, mamón. Para ti. Y... 54. No. ¡Hala! Pánico. Recibiendo tiros. Recibiendo tiros. Y esta que voy a quizá para acá. Ah, no veo el que está sobre mi cabeza. Fuego. Ala, para tu casa. Mamón. Este está cojoneo. No se puede desmover. Vale. Y este... Es que lo que no quiero es que me salga otro bicho, tío. Ya voy. A ver. Reguárdate. Este venga para acá. Reguárdate. Ponte aquí. Y Zang... Se va a comer un tiro. Voy a reguárdarlo, pero ya está. Este bicho aún así creo que va a escapar. Se va a alejar. Apenas puede correr, tío. Qué maravilla. Vente, Pacato, corriendo. Haz de pánico, Sai. Que ya el resto podemos avanzar con confianza. Aquí lo malo es que me he cargado un montón de coberturas, tío. Aquí no estamos sacando a nadie, ¿no? Vente aquí. Te reguárdate. Cate, que te cico. No te menés. Vente aquí. Y dale. Acuéstate. Me quedo con tu arma. Hasta que no sacamos a nadie. Bueno, pues... Y este sin coberturas. Bueno, vente hasta aquí y recarga. Dispararé a cualquier cosa que se mueva. ¡Ojo a vizor, comandante! Marchando. Ahí lo hemos generado coberturas completas. Bueno, si hago todo el turno, sí. Ah, pues tampoco. Pensaba que llegara por aquí. No. Aquí no creo que saca a nadie. Ponte aquí. ¿Dónde está el franco? Aquí no saca a nadie, yo. Está dentro del OVNI, pero bueno. A ver, vente hasta... Aquí. Vamos a agotar el turno. No creo que, como he dicho aquí, no haya ningún bicho, pero bueno. Bueno, podemos avanzar. Aquí no hay nadie. Están por aquí. Vale, pues ponte aquí. El franco aquí. Todos para acá. A ver. No tenemos prisa tampoco. Jebuche. Abriz. ¡Uy! Repoker de cabezones. A ver. Misilazo creo yo, ¿no? ¡Aneth! ¡Pobretico! Vale. Y así ahora el franco... Aumenta su puntería dramáticamente. Mata a este si puede ser. No puede ser. Acuesta a este. Inténtalo Uy yo Pues este tío hay que pillarlo Reguárdate Vamos a intentar capturarlo Como corre Control mental casi Control mental no? Si No me pasa nada estoy Estoy de puta madre Me hace una gracia eso tío Hala para tu casa Mamon Hala Vete y te acuestas ya Excelente trabajo comandante Me impresiona que consiguiera Recuperar tanta sustancia mezcla Sin una sola baja Y mira 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 Cuantas armas tenemos A ver Lo que si voy a hacer es A Zang Un corazón secundario tío Que la misión de antes la primera me ha asustado mucho Corazón secundario que no puede morir Ah nos parece esto Bueno Si Es que esto en el fondo mejor no venderlo Pero bueno Vende un poquito Vale Y así tenemos No? Voy a enviar al voluntario seleccionado a preparación quirúrgica Cuando se complete la modificación genética Se lo notificaré directamente Muy bien tío Pero me cago en la leche Si Mira en la siguiente misión Creo que voy a ir a por los de Exalt ¿Sabes? Voy a ir a por ellos ya Porque es que esto no puede ser Jejeje Porque ya se quienes son Estan aquí Ah claro porque Estan aquí en la India Ahí les voy a atacar Bueno ya que con este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo y me gusta Si quieren que voy a apoyar a este canal Pues pueden suscribir Que es gratis Así pasamos un poquito Como digo siempre muchas gracias por ver hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que nos vemos en los juegos Eh... Inexplicablemente no me deja sacar el menú tío No sé que es lo que pasa A ver si Haciendo el ataque Base de Exalt identificar Eso es comandante Según los imp... A ver me deja salvar partida ahora ¿Por qué no me deja salvar partida tío? ¿Por qué no me deja salvar partida? Una cosa rarísima tío No me deja salvar partida Bueno esto evidentemente A ver si entrando en la misión Aquí el lanzarco no lo quiero yo para nada Me hará nada Voy a hacer un chaleco este de nano escamas este como se diga Bueno espérate me falta pasta Vamos a vender por ejemplo uno de estos A ver si estando dentro de la misión me deja salvar Vamos a ver Vamos a ver Y... Bueno si Esto es también ya A ver si la misión me deja salvar Porque si no no sé qué hacer Nave de descenso en destino Vamos de camino al cuartel general de Exalt En la última planta de un edificio de oficinas del centro Desconocemos el número de agentes en el complejo Pero esperamos mucha resistencia Es que le dio el escape Y no me sale el menú de guardar partida El objetivo de esta operación es simple Eliminar a las fuerzas de Exalt del edificio Y acabar con esta amenaza de una vez por todas Buena suerte Extraicuno A ver ahora tío Ahora si me deja Bueno pues aquí vamos a dejar el episodio En este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado rato Le pueden dar al vídeo Y me gusta también Si quieren que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que gracias y pasame un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que nos vemos Ahora si En los juegos ¡Nos vemos!